Hola a todos y bienvenidos todos a este nuevo foro de Geis Films Records. Y bien ahora les pido que presten mucha atención a un vídeo que un joven nos envió pidiendo que su identidad quedara en anonimato, pues él asegura haber grabado lo que podría ser el fantasma de su propio hermano. ¿Eh? ¿Pedro? ¿Llegaste? ¿Qué pasó? ¿Quieres? Fuera perro, ¿cómo estás hablando? ¿Pedro? ¿Qué pasó? ¿Pedro? ¿Eh, checa el teléfono? ¿Ya lo compré? ¿Pedro? No sé, una lechuza. ¿Qué ovo, eh? ¿Qué está padre? ¿Cómo grabar la luz? ¡Ay, hijo de su madre! ¿Pedro que se te cayó? No manches, me sacaste un sustote. ¿Qué pasó? ¿Pedro? ¿Pedro? ¿Dónde han dado? ¿Qué se te cayó? ¿Qué se cayó? No manches. ¡Pedro! ¿Qué se cayó? No manches. ¿Qué se cayó? ¿Qué se cayó? ¿Qué se cayó? ¿Qué se cayó? No manches. ¡Ay, ¿qué se cayó? ¡Ay, no manches! Imágenes que a todo el equipo de Geis Films Records nos sorprendieron por lo que decidimos contactar con ese joven y entrevistarlo, pero guardando su identidad justo como él lo pidió y esto fue lo que nos contó. ¿Qué fue lo que sentiste cuando se empezaron a manifestar todo ese tipo de situaciones extra normales? Compré un nuevo celular y quería ver cómo grababa. Entonces yo estaba en mi cuarto, checando la cámara, el video, cuando empecé a escuchar ruidos extraños, susurros, que alguien me estaba llamando. Me salí del cuarto para ver quién era, pero no veía a nadie, yo gritaba Pedro, pensé que estaba Pedro ahí conmigo, pero no escuché nada. Regreso a mi cuarto para seguir con mi celular, todo tranquilo, y en eso escucho que algo se cae, que se escuchan unas cazuelas, unos vasos que se caen. Y ahí fue cuando ya me asusté, pensé que le había pasado algo, que se había caído. Salgo del cuarto, le vuelvo a gritar, pero nadie me responde. Entonces voy caminando el camino y no había nada, nada, o sea, todo estaba en orden en la cocina, incluso en el video, se ve que, que todo está igual. Ahí fue cuando ya me empecé a asustar, porque si escuché esos ruidos, que se había caído algo, ¿dónde estaba lo que se había caído? ¿Cómo era la luz? ¡Ay, hijo de su madre! ¡Pero, que se cayó! ¡No manches, me sacaste un sustote! ¿Qué pasó? ¿Quién era Pedro? ¿Era alguien que te hacía bromas? ¿O por qué lo estabas esperando? ¿Estaba a punto de llegar? Pedro, Pedro es mi hermano. Yo estaba esperando a que, a que él llegara. Yo pensé que ya estaba en la casa, te digo, por los susurros, después me di cuenta que, que, que ya estaba solo. Cuando salí corriendo de la casa, bueno, pocas horas después, me habían comentado que, que, que mi hermano, mi hermano Pedro había, había fallecido. Pensar que había sido él el que, el que estuvo en la casa, nunca me había pasado por la cabeza, hasta que, chequeé el video y vi que se parecía mucho a él. Fue cuando, cuando dije que a lo mejor algo me tenía que decir. ¿Y cómo te diste cuenta de que había fallecido tu hermano? ¿Quién te avisó? ¿Y cuánto tiempo después? Me llamaron de, de, del hospital para decirme que, que había sufrido un accidente, que mi hermano, que mi hermano ya no estaba conmigo. Supongo que, no sé si es él en el video, estaba, estaba queriéndome decir algo, despedirse de mí. Ay, no manches. Mamá, ¿qué fue eso? Las imágenes que se ven en el video, ¿por qué crees que se trata de tu hermano fallecido? Yo siento que se, se parece. No sé si quiera ver qué es él, que en realidad sea él, por lo que pasó ese día. No sé, no sé, el, el cabello, el cabello, no sé si era como él, como él lo acostumbraba a traer, la forma de la cara. Si tuvieras algún tipo de contacto con él, algún mensaje que le pudieras dar, ¿cuál sería? ¿Qué le dirías? Que me platicara que, que era lo que me quería decir. Por algo se me apareció, algo más tenía que haberme dicho. Porque me gustaría saber qué, qué era eso. Eso cayó, ¿no? Y después de todo lo que pasó, ¿se siguen manifestando situaciones extrañas en tu casa? ¿Ya estás acostumbrado a esto? ¿Cómo lo has manejado? Sí, todavía siento, siento su presencia en la casa. ¿Qué fue eso? Siento que, que faltó una última, una última plática. Sin lugar a duda es un caso verdaderamente escalofriante.